En un artículo en el año 2005, Billings y Halsted describieron por primera vez la simulación en enseñanza. Para ellos la simulación es una representación aproximada de un evento de la vida real, el cual puede ser presentado usando un software, un drama, un estudio de caso o unos escenarios que representan la vida real e involucran activamente a los aprendices aplicando el contenido de una cierta lección. La simulación permite un desarrollo de múltiples competencias en escenarios que sean lo más próximos posibles a la realidad. La simulación sirve como herramienta de evaluación. En especial en las carreras que componen arte y ciencia, ejemplo medicina, enfermería o odontología. Total, las ciencias de la salud. Porque la simulación tiende a evaluar no objetivos sino competencias. El docente utilizando simulación puede evaluar todas las competencias del ser, del saber y del hacer de sus estudiantes de una manera indirecta. La simulación le permite al estudiante desarrollar varias competencias muy importantes para su vida profesional. Ejemplo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones rápidas pero adecuadas, el pensamiento crítico, innovador, proactivo, la solución de dilemas éticos y finalmente el liderazgo que tiene que ser una competencia de cualquier profesional de la salud. A través de un escenario bien constituido que el estudiante tiene que haber leído y aprendido anteriormente, tiene que aprender sus diferentes etapas y escenarios para cuando ya llegue a la práctica real que tenga toda la preparación de antemano. La simulación se puede hacer en diferentes lugares, no solamente en laboratorios, también se puede hacer en clínicas, lo cual hoy en día se recomiende mucho. Se puede hacer en comunidades y también se puede hacer en salas específicas, por ejemplo consultorios médicos para enseñar al estudiante cómo hacer, por ejemplo, las entrevistas con los pacientes. Hay varios estudios que demuestran y detallan las ventajas de la simulación en el aprendizaje y evaluación de los estudiantes. Entre esas ventajas podemos destacar que la simulación acelera el proceso de aprendizaje clínico complejo, estimula las habilidades de pensamiento crítico, desarrolla habilidades de observación para realizar procedimientos de bajo, medio y alto riesgo, crea oportunidades de entrenamiento y mejora en comunicación en salud y provee una evaluación y retroalimentación inmediata a los estudiantes. La Universidad del Norte cuenta con unas modernas instalaciones de simulación ubicadas en el Hospital de la Universidad del Norte, disponibles para los docentes de los programas de medicina y enfermería. Podemos encontrar espacios que emulan habitaciones hospitalarias, una sala de trauma, una sala de reanimación o una sala de ginecología y obstetricia, así como una sala de microsimulación. En esos espacios se encuentran modernos equipos y modelos que permiten a los estudiantes llevar a cabo un amplio abanico de prácticas de carácter médico. Estamos en el área de reanimación del laboratorio de simulación en el Hospital de la Universidad del Norte. Este es un área más utilizado por los estudiantes, por el hecho de que en esta área aprenden los estudiantes a reanimar pacientes, tanto niños como adultos. Aquí se aprende prácticamente a cómo manejar un paro cardíaco o paro respiratorio. La simulación evidentemente permite crear escenarios para el desarrollo de competencias comunicativas. La competencia comunicativa es un estado de preparación del sujeto, que implica asumirla como un proceso susceptible de ser moldeado, formado y desarrollado a partir de la intervención pedagógica. El trabajo con pacientes simulados es bien interesante. Permite examinar las distintas interacciones con los profesionales de salud y en compañía de los mismos estudiantes. De tal manera se propicia evaluar el intercambio de mensajes verbales y no verbales que ocurren en la interacción. Y lo más importante es que los profesionales están bastante sensibilizados al trabajo con los mismos. Igualmente los estudiantes están sensibilizados. Ellos han tenido la oportunidad de trabajar en el aula de clase algunos procesos de simulación donde el estudiante de pronto hace el rol del paciente o el rol del médico y los unos con los otros desarrollan de pronto procesos de entrevistas. Y de igual manera pueden aprender de sus mismas interacciones con el ensayo y el error estas destrezas y estas competencias comunicativas. Se han fortalecido en los estudiantes las competencias cognitivas, las actitudes y la ejecución de acciones en el entorno comunitario y las relaciones interpersonales. Hemos encontrado que se ha acelerado el proceso de aprendizaje en este educando y ha eliminado muchas molestias en el desarrollo de la práctica en los centros de salud. Creemos nosotros que hemos podido entrar a integrar la teoría con la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!